hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo como pueden ver por el título hoy les quiero mostrar cómo buscar madera o barrotes o los 2x4 como le llaman en la pared así que espero les guste este vídeo espero les sea muy útil así que pues acompáñenme a verlo ok amigos primero que nada quiero dejarles saber que tengo muchos amigos muchos conocidos en el cual siempre me preguntan cómo hacerle o cómo le hago para buscar la madera o los barrotes detrás de las paredes sin tener que hacer muchos hoyos ya que muchas de las veces quieren colgar un cuadro pesado un mueble o incluso lo que más se usa es la para colgar la televisión como pueden ver aquí va a ser el caso ya que aquí tenemos los los enchufes para para conectar la tele y de este lado tenemos la donde va es la antena que va a dar el internet y este y muchas veces esa su pregunta que cómo le hacen para buscar el barrote sin tener que hacer este muchos hoyos amigos ok pues la respuesta pues es este es algo muy sencillo lo que tienen que hacer es conseguir o comprar un imán como estos observen un magneto como le llamen puede ser que consigan muchos de ellos en su casa muchos la mayoría posee que tengo un imán pero yo lo requiero les quiero recomendar este imán que lo compré en the home depot el cual es este es muy bueno muy efectivo para buscar los barrotes y también a la vez como viene forrado como en un plástico hace que no no raye no raye tu pared este demasiado tanto como le haría un imán normal ok amigos así que pues éste es mi regómenos que les hago que compren un imán como estos si es que pueden sino con cualquier otro tipo de imán también les quiero dejar saber que venden también un aparato como tipo electrónico que igual o supuestamente también buscar los barrotes igual incluso creo tiene un imán incluido pero la verdad muchas muchas de las veces ese ese aparato suele fallar ya que con cualquier cosa puede ser que que pite muchas veces solamente con buscar este una pipa puede ser que pipe que pite perdón y estiman lo que hace es este solamente su función de este imán es buscar realmente no no busca los los barrotes sino lo que realmente busca son los tornillos donde están atornilladas las paredes y eso quiere decir que todas las paredes están atornilladas en los barrotes amigos déjenme mostrarles cómo primero que nada tienen que localizar este la altura donde van ustedes a colgar su cuadro su mueble o su televisión y ya que tengan altura lo único que tienen que hacer es mover el imán hacia varios lados hasta que el imán se quede completamente pegado a la pared observen se quedó pegado eso quiere decir que hay un barrote lo único que tienen que hacer es colocar su imán que esté derecho y hacer una pequeña marca así con el lápiz para que no se le marque mucho y puedan borrarla después con el borrador y eso quiere decir que hay un barrote a todo lo largo tanto de este abajo que va hasta el suelo amigos y también otra de las formas muy fáciles para buscar un barrotes que si sus casas es de un modelo de un año reciente de construcción muchas de las veces los utilizan la medida estándar que son cada 16 pulgadas o muchas y su casa es una casa ya antigua más o menos utilizaron la medida de cada 21 cada 24 pulgadas dependiendo pero en este caso como es una casa nueva regularmente va a estar cada 16 pulgadas más o menos yo les voy a cierta más o menos el otro barro te va a ser como por aquí vamos a mover el imán para que observen ahí tenemos otro barrote y es solamente lo que tenemos que proceder a hacer es hacer una pequeña marca con el lápiz y así sucesivamente dependiendo el mueble o el tamaño de la televisión que vayan a poner si alcanzan a verlas las marcas esas son las mis localidades donde yo tengo el barrote y lo único que tengo que hacer es solamente pues figurar poner a nivel lo que lo que vaya a poner y solamente poner los tornillos en el barrote para no hacer muchos hoyos y estar averiguando dónde está el barrote amigos así que pues eso es todo amigos espero les les guste este vídeo espero les sea muy útil para para algo también de hecho te vamos a colgar la televisión así que si ustedes quieren que les haga un vídeo de cómo cómo poner la base de la televisión se los olvide comentar y si es que les gustó el vídeo a dejarme este su la y también ir a mi canal a suscribirse amigos a